Mañana, 17 de agosto, conmemoraremos el centésimo, sexagésimo, noveno aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador General, don José Francisco de San Martín. Cuando se me encomendó esta tarea, pensando en ustedes fundamentalmente, también nuestros queridos alumnos y alumnas, reflexionaba sobre cómo abordar la figura multifacética de San Martín desde la cultura que vivimos en este nuevo milenio, desde el desafío que nos plantean ustedes, la llamada generación Z, los centenials. Como el héroe providencial de nuestra patria, como el padre de la patria que nos enseñaron a nosotros en los festejos escolares de Ataño, como figura de corte castrense por la influencia cultural en un país de una gran tradición militarista que se impuso por la fuerza de legalidad constitucional, como hombre de gobierno, a partir de su acción gubernativa en la provincia de Cuyo y posteriormente en los albores del Perú independiente por su obra, como estadista de visión continental que entendió que debía afrontar notables sacrificios que aseguraran el éxito final de la empresa libertadora, como punto de referencia inicial de un proyecto auténticamente liberador, nacional, emancipador y democrático. En la obra de San Martín encontramos el fundamento y apoyo del proceso independentista que de no haber sido por su oportuna y acertada participación quizá no se hubiera concretado. De allí que el derrotero de la definitiva independencia de nuestra patria esté íntima y definitivamente ligado a la misión sanmartiniana. Ambas cuestiones, la declaración de la independencia y la actuación de San Martín, se enlazan estrechamente y son de particular relevancia para comprender nuestra trayectoria histórica y para asociar como corresponde estos hechos en nuestro sentido de identidad nacional y americana. Ambos son interdependientes y no deben ni pueden ser vistos separadamente. La conmemoración de la muerte del general San Martín, el 17 de agosto, tomó a lo largo del siglo XX una tradición que se consustanciaba fundamentalmente con lo militar. Desde la recuperación del sistema democrático, con una continuidad feliz de casi 36 años, fue necesario, sigue siéndolo, dotar la efemérides de atributos cívicos que además de glorificar el eximio hombre de armas que fue el general San Martín, permitieran registrar sus cualidades personales, culturales y políticas que lo muestran en una dimensión aún más relevante y significativa. En efecto, hay una convención o acuerdo con su figura en el sentido de reconocerlo como padre de la patria y no hay historiador o investigador o corriente historiográfico que se haya atrevido con su simbología. La fecha que se elige para conmemorarlo es cifra de muchas otras, porque suma avances y retrocesos, heroísmo y fracasos, adhesiones y rechazos, pero en definitiva marca un camino seguro en el destino americano, el de forjar la independencia de las naciones nuevas. La figura de San Martín resulta así agigantada, no sólo por sus acciones militares, sino también por su preocupación en el exilio por proteger nuestro destino independiente. Aquí habría mucho más para agregar, sobre todo referido a la unidad continental, fundiendo su gestión con la del otro libertador, Simón Bolívar, en la lucha común contra el enemigo, dando la verdadera dimensión ciclópea de una determinación para vencer a la naturaleza en el paso de los Andes, que fue la auténtica odisea, y luego el recorrido por mar, en camino para atacar el corazón del poderío español y liberar el Perú. La tradicional apatía o ignorancia que respecto de la gesta bolivariana impuso oportunamente cierto discurso oficial, que consta también en las interpretaciones de nuestros primeros historiadores, en buena hora que empieza a ser revisada y corregida para dimensionar la verdadera realidad americana en la que San Martín cumplió un rol fundamental. San Martín no sólo sale de esa confrontación engrandecida, sino en pleno de sentido de todo su accionario, en su determinación de seguir el plan de guerra y en su renuncia final, ante el juego de poder en el que con generosidad e inteligencia no busca imponerse. Esta es una beta necesaria de analizar detenidamente porque brinda mayor calibre y densidad a ese héroe americano que fue San Martín, pero para ello será bueno dejar de lado la retórica y retomar paso a paso sus actuaciones y su dimensión de argentino, que pulsó todas las cautelas y los temores de una nación incipiente, sin rebajar el entusiasmo y poniendo siempre la voz de aliento y de concordia que la historia refrenda en un desapasionado registro. San Martín sin dudas tiene toda la postura del héroe de Popeya, no tanto por su decisión de tomar parte en la lucha por la independencia argentina, sino porque desde el primer momento lo vislumbró como un movimiento de alcance continental. Es el hombre de la espada, la autoridad y la discreción, el más entusiasta defensor de que la lucha debe seguir a cara descubierta, sin máscaras, sin tapujos. Por eso empuja con todo su prestigio el proceso independentista como una especie de confirmación de la argentinidad y una reafirmación de la vocación de ser América Libre. Es un momento dramático para los patriotas americanos, porque por doquier se está en repliegue ante el avance godo y porque los sucesos europeos restan la esperanza que hasta entonces los había nutrido. Pero por eso mismo es tan grande esa partida, en su vocación libertaria y de lucha, en su respaldo a la independencia clara y definitiva. La rememoración de la gesta del cruce de los Andes con los medios de la época y el protagonismo de todo un pueblo, el pueblo cuyano fundamentalmente, será para siempre digno de venerar por la capacidad de planificación y dirección estratégica. Pero la confianza en el resultado de la lucha, su definición de los objetivos, su diafanidad de miras, es sin duda su gloria más imperecedera y la que lo acompañará hasta su muerte. El hecho de que después de proclamar la independencia del Perú, el general San Martín decida abandonar la finalización de la gesta de armas a cargo del otro gran libertador que fue Bolívar, será y es tema de análisis, debate, polémica, en la medida que la estrechez de miras de las generaciones posteriores no quiso o no supo ver que las opciones de un buen ciudadano son muchas frente a las encrucijadas de la patria y a su participación en el destino común. El gran intelectual argentino Ricardo Rojas, que fue rector de esta casa, de esta Universidad Nacional de Buenos Aires, tiene escrito que hay en San Martín una gloria mayor que la de haberse medido con la montaña y con el mar o haber vencido a las armas españoles con soldados que sacó de la nada. Y ahora, esa otra gloria más grande es la virtud excepcional en un guerrero de haber sabido vencerse a sí mismo, haber renunciado a los ascensos, a los honores y a los premios del triunfo y de haber sabido sobreponerse a la adversidad cuando se eclipsó su estrella. Estamos de acuerdo con Ricardo Rojas y agregamos que la historia minuciosa rescata en el general San Martín del Ocaso una entrega apasionada a la defensa americana y en ese mismo sentido seguirá velando por su patria. Por ello, los argentinos tenemos que comprender el proceso de la independencia americana como algo que nos ha sido común y sigue siéndolo, en la misma medida que tenemos que lograr la plena identificación del ideario que alimentó aquellos días que fijaron nuestra pertenencia como americanos libres. como dijo San Martín, si somos libres, todo nos sobra. Muchas gracias.